Ok, chicos, el día de hoy vamos a leer. Vamos a leer primero, luego la lectura la vamos a copiar en el cuaderno, pero sí voy a necesitar que, ¿cómo se llama? Copiamos rápido, ¿verdad? Vamos a leer ahorita. Primeramente, recordemos que todas las sílabas que hemos visto, uy, son un montón, y si nos podemos recordar ahorita, pues posiblemente no nos alcance la hora, ¿verdad? Pero vamos a tratar de recordar algunas de estas que hemos visto. Tenemos las sílabas de mamá, repitan conmigo, sendan el micrófono y repitan conmigo. Recuerda que estamos viendo las sílabas de mamá, y como estamos viendo sílabas de mamá, es importante el sonido de la consonante, ¿verdad? Muy bien. Pa, pa, pe, pa, pe, pi, po, pu, 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 muy bien. Vamos ahora con la T, sa, po, sa, sa, se, si, 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 su, si, su, se, se, so, su, se, su, se, so, si, o, u. Fíjense en las vocales que tenemos. Recuerden, ¿cuál es el sonido de la letra S? Es como una serpiente. Y cuando vamos, el sonido de la letra S con la vocal, entonces ya tiene un sonido. Aileen acá. Pa, si, su, se, so. Miren, vamos con la letra L. Lo. Lo. Le. Lo. Le. Li. Li. Lu. Lu. La. 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 Vamos con la letra de tomate. Tu. Tu. Ti. Tu. Ti. Ta. Ti. Ta. Te. Te. Tu. Tu. Muy bien. Ni. 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 Na. 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 Vamos, Aileen. Na. 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 Nu. Na. U. No. 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 Tu. La letra N que estamos viendo. Ahora con la letra D. Da. 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 Ahora con bu, de burro. Bú, con los labios Bú, Bó, 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 Bé, Bí, Bá, Bá, Bá. Ahora, Lola, eres suave. Eilin, acá viendo, eres suave. Ró, Ró, Rá, Rú, Rí, Rú, Rí. Ahora, R fuerte, Ró, Ró, Rí, 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 Rú, 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 Rá. Vamos con casa. Ká, co, ká, co, ká, co, ká, co, kú. Ahora, sí, ca, co, ká, co, ká, co, ká, co, kú. Ga-go-gu 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 Ge-gi 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 Bien, esas recuerden que son algunas de las sílabas Hemos visto también de foca, fa Vamos, fa Fa-fe Pe-fi Po-fi Po-u Viendo la pantalla, Ellen Viendo la pantalla, porque si se fijan qué letras son las que hacen esas sílabas que están diciendo ustedes Con J Ja-ga Ge-gi 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 Con la letra H, como la letra H es muda, permite sonido, solo A, pronunciamos las vocales A Ge-gi 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 B B B B B B B B B L Ya 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 Y Y Y Yo 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 Otras sílabas, las C con las H juntas forman el Cha Cha Che 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 Cho Chu Chu La letra Y Ya Ya Y Y Y Y Yo 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 Tú Tú Continuemos La Z Fa Se Se Lo podemos conocer de dos formas, así con la Z o con la S normal, ¿verdad? Pero normal es la Z Fa Te Ce 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 Su Ce 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 Con la letra, tenemos con la letra X, Sa, Ce, Ci, So, Su, Vamos, pues repitan conmigo, Sa, Ce, 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 So, Su, Su. Y con la letra W, W. W. W, 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 O, U. W, 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 W. W, 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 W. W, 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 W. Ok, ahora va, hoy sí procedamos a leer. Vamos a ver, vamos a empezar con Ashley aquí. Ashley, ayúdenos acá. Dice, el cuento se llama. Vamos, Ashley, vamos a leer hasta aquí donde tenemos el puntito. Vamos, Ashley. La maestra Rosario lee un cuento para todos sus alumnos. Es un cuento sobre animales. Muy bien, hasta ahí, Ashley. Vamos ahora con Arek. Arek. Aquí, vamos a empezar a leer aquí con usted. Donde dice, los. Los. ¿Qué vocal es esta? Los. Ajá. Los. Los alumnos. Los alumnos, ajá. Los. Están. 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 Sentados. Sentados. Muy. Atentos. Atentos, ajá. Están. Escuchando, escuchando a la maestra. Rosario, a, les, mu, mucho, les, mu, mucho, 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 mucho. Cuenten, ajá. Cuenten, cu, mucho, mucho. Cuentos, muy bien. Hasta ahí, Arek, perfecto. Hey, le vamos con usted. Sienta el micrófono. Vamos, la R con la U La B con la E Rubé ¿Y cuál es el sonido de esa letra al final? Rubén La C con la O K, co, cu Corré Con Permítame, Permítame ¿Qué? 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 Oye, Céline, lo siento Entonces Rubén con La P Con 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 La 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 Y La Y La R con la La Rerirorú Rerirorú Playa Hay algo, playera Ajá, ¿qué vocales es esta? A A M A M A La R con la I Amarí Amarí Y la doble L con la A Ya Ya ¿Cómo dice la palabra? Amar Amarilla Ajá Entonces Rubén es el niño con la playera amarilla ¿La R con la I? Ri ¿Y la T con la O? La T con la O La T con la O Ta, te, ti, to, tu ¿Cómo dice la palabra entonces? Ri Ri ¿Y la T con la O? To ¿Cómo dice la palabra? Ro Ri, to, ¿cómo dice la palabra? Rito Ajá, rito La C con la O Rito con Rito con Aquí, la P, la P, la A Pla La Y con la E La Y La Y La Y La R con la A La Yera ¿Cómo dice la palabra? La Yera La Yera Ajá La V con la E ¿Qué sonido hacen estas letras juntas? La V con la E Va, B V, 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 V ¿Qué sonido hacen? V V Ver Con el signo de la letra R Verde 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 I Y La R con la E Re La B con la E Re Re B Repel Re B Y la C con la A Re B Repel No, la R con la E Re, la B con la E B Y la C con la A ¿Cómo dice? Rebeca Rebeca Ah, Rebeca La C con la O Eileen, la C con la O K, Co, Q Re, Q Ok La R con la E Re La B con la E B Y la C con la A K ¿Cómo me dijo que se leía esta palabra? Re, B Rebeca Rebeca, muy bien Ahora, la C con la O K K Co Q ¿Cuál de las tres es? K Co Q La C con la O Con blusa Con blusa Con blusa, ajá ¿Qué vocal es esta? ¿Qué vocal es? A, E, I, O, U ¿Qué vocal es? A La Z con la U Zul Azul Azul, muy bien Ahora, van a volver a escuchar el cuento Y después vamos a conversar unas pequeñas palabritas Muy bien Vamos a desactivarles a todos ya Ya les activé Entonces, escuchen y después van a, van, me van a decir la respuesta a cada una de estas interrogantes que están acá abajo, preguntas que están acá abajo El cuento se llama, la historia La maestra Rosario lee un cuento para todos sus alumnos Es un cuento sobre animales ¿Qué? Es un cuento sobre animales Los alumnos Permítanme Los alumnos están sentados muy atentos Mira, aquí están los alumnos Son tres alumnos y es la maestra Rosario Escuchando a la maestra Rosario A ellos les gusta mucho que les cuenten cuentos Rubén Con playera amarilla Rito Con playera verde Rito, miren Y Rebeca Con blusa azul Rebeca ¿Ok? Ahora, vamos a contestar estas preguntas que están acá abajo Dice Permítanme, permítanme Ajá, dígame Aileen No, mi amor, no sé qué les pasó No me avisaron nada Dice, contesta ¿Cómo se llama la maestra? Vamos a ver Ashley ¿Cómo se llamaba la maestra? Rebeca, Rocío o Rosario ¿Cómo se llamaba? Rosario Rosario, muy bien Vamos a ver si estamos prestando atención Número dos Aileen ¿De qué color es la playera de Rito? ¿Rojo, verde o amarillo? ¿Qué color era la playera de Rito? ¿Rojo, verde o amarillo? Yo solo señalé quién era cada uno de ellos Mire, ¿quién es Rito? ¿Él o él? La camisa amarilla La camisa amarilla era Rito Miren, Rubén con playera amarillo Rito con playera ¿Qué color dice que es Rito? ¿Playera qué? Verde Verde Entonces Rito, la playera de él era esta De color verde Vamos a ver Arec ¿De qué color es la playera de Rubén? ¿Rojo, verde o amarillo? Arec Amarillo Ajá, muy bien, amarillo Ay, Arec No me apague el micrófono Que usted conteste ¿De qué color es la blusa de Rebeca? Dejemos que Azul Muy bien Entonces miren Aquí tenemos el cuento El primer cuento que ¿Cómo se llama? Que vimos Vámonos ahora para el segundo cuento Vamos a leerlo igual Pero este cuento Lo vamos a leer Una vez Ashley lo lee todo Otra vez Aileen lo lee todo Y otra vez Aileen lo lee todo ¿Ok? Todos lo van a ir leyendo Una por una Permítanme El del patito El pato Renato Se llama Permítanme El pato Renato El pato Renato Gracias. 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 Ok, primero, regresemos, primero y segundo. Vamos a ver, Ashley, vamos a leer El Pato Renato, usted lo lee todo. El Pato Renato siempre está alegre y juguetón cuando sale el sol, sus plumas cambian de color. Por la tarde el Pato Renato come vegetales color verde y un postre color rojo. Muy bien, excelente, gracias. Vamos ahora con Aileen. ¿Se anda el micrófono, Aileen? Vamos a leer. El Pato Renato siempre está muy alegre. Está alegre. Está alegre. Siempre. Y. La J con la U. Jú. Jú. Jugué. Juguetón. Juguetón, ajá. Cú. An. Cuando. Anda. Cuando. Cuando. La S con la A. Sa. Sa. Le, fíjese aquí. Sale. Sale. Ajá. La E con la L. El. El. ¿Sale él quién? La S con la O y la L. ¿Plu? Pluma. Ajá. Cam. Cam. Vi. Vi. An. ¿Cómo dice la palabra? Vi. Cam. Cambian. Cambian. Ajá. ¿La D con la E? D. E. ¿La C con la O? Color. Ajá. ¿La P con la O? Por. Por. La. La. ¿Tar? Tarde. Hola, tarde. Ajá. El. El pato. El pato. Re. Renato. El pato renato. Ajá. Co. Come. Come. Ve. Vegetales. Vegetales. Ajá. Co. Color verde. Color verde y. Color. Y un. Y un. Postre. Postre. Ajá. Color. Color rojo. Muy bien, Eileen. Excelente. Gracias. Desactive su micrófono. Vamos ahora con Are. Permítame. Corrando esto para que no nos veamos a confundir por donde va a usted. Ok. Vamos a ver. El. El pato. Re. Nato. Ajá. A. A. Ale, ajá. Permítame. Ajá, y juguetón. Juguetón. Ajá, la C con la U. Q. Q. ¿Cuándo? Cuando. Sale. Sale, ajá. El sol, ajá. Blue. Blue más. Cambian. Cambian de color. Muy bien. Cambian de color por. Por, por la. Por la. Por la. Talle. Por la tarde. Ajá. El pan. Dos. Tenazos. Comer. Comer. Vegetales. Ajá, vegetales. Q. Color. Color. Verde. 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 Y. Y un. Post. Tres. Postre. 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 Color. Ro. Rojo. Rojo. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a ver, a ver unas preguntas referente a lo que ustedes leyeron. Lo voy a leer yo una vez más. Presten atención. ¿Ok? El pato Renato siempre está alegre y juguetón. Cuando sale el sol, sus plumas cambian de color. Por la tarde, el pato Renato come vegetales color verde. Y un postre color rojo. Ahora vamos a ver las preguntas que nos dicen. Una cada uno. Ashley la primera pregunta. Elin la segunda y ahora él me contesta la tercera. Ashley. ¿Cómo está siempre el pato Renato? ¿Alegre y juguetón o alegre y bailarín? ¿Cómo está siempre el pato? ¿Alegre y juguetón o alegre y bailarín? ¿Manda Ashley? Alegre y bailarín. Alegre y juguetón, ¿verdad? Nos dice la historia que el pato siempre está alegre y juguetón. Muy bien. Eileen. Cuando sale el sol, sus alas no cambian de color. ¿Eso es verdadero o falso? Es verdad. Es verdad. No cambian sus alas de color. Vamos a ver. Dice. Cuando sale el sol, sus plumas cambian de color. Entonces, cuando sale el sol, sus alas no cambian de color. Es falso, ¿verdad? Porque nos dice el cuento que sí cambian. Entonces, ahí está mal. Arec. La última. El pato Renato. ¿Por las tardes come vegetales color qué? ¿Amarillo o verde? Verde. Verde. Muy bien. Ok, chicos. Hoy leímos un poquito, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Leímos dos historias y contestaron preguntas referentes a esto. Vamos a tratar de leer una historia más. Voy a dejarles de compartir ahorita. Voy a buscar una historia más para que podamos. ¿Cómo se llama? Para que podamos. ¿Cómo se llama? Terminar con la historia. Profe. Mande. ¿Cuándo vamos a usar la té, espera? El otro martes, amor. Sí. Ok, permítanme ahorita. Espérenme, que se están guardando unos cambios para que. Ahorita le vuelvo a abrir. Pestaña. Permítanme, voy a ver cómo está tercero. Pestaña. 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 Bien, chicos, niños y niñas, vamos con la última lectura del día de hoy. Bebé tortuga se llama la lectura. Bebé tortuga. Vamos a ver, vamos a leerlo todo. Dígame, Eileen. ¿Por qué siempre las tortugas tienen que traer un caparazón? El caparazón, sí, porque si no, entonces ¿cómo se pueden defender de los depredadores, de otros animales que se los quieren comer? Ellos cuando miran a que algo está en peligro, se meten en su caparazón y como ese caparazón es duro, eso que está aquí, duro, 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 no permite que un animal se los pueda comer. También, aunque lo tocas también, se esconde. Sí, exactamente. Vamos a ver, Ashley, nuevamente, ayúdenos a leer primera, Arec segundo y Eileen tercero. Bebé tortuga, dice. Vamos a él, vamos a Ashley. Dulce es una bebé tortuga que tiene seis días de nacida de dulce, dulce, es de color verde y su caparazón. ¿Caparazón? Este color se hace. Ajá, Ashley. El color marrón es el día que... Ok, a la puerta. Sí. El día que... Dulce nació. Nació, ajá. Ok, está poniendo palabras. El sol. El sol. Resplandecía. 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 De alegría. De alegría, muy bien. Ashley, repita conmigo. Resplandecía. Repita conmigo. Res... Ashley. Resplandecía. Res... 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 Holandecía. Ahí, mi amor. Muy bien, gracias, Ashley. Perfecto. Vamos a ver, Arek, su turno. Escuchen lo que están leyendo, ¿verdad? Y escuchen cuando yo se lo vuelvo a leer, porque así son las preguntas que ustedes contestan. Vamos a ver, Arek. Una dulce. Una dulce tortuga. Dulce. Dulce es un... Una... Bebé... Tortuga. Tortuga, ajá. Que... Tiene... Tiene... Nacida. De... La... 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 Nacida. Nacida. Dulce es... De... Cono... Verde. Ajá. Y... Capa... La... Tu... Capa... Caparazón. Ajá. De... Cono... Marrón. El... Di... A... Que... Dulce... La... Y... A... Nació... Nació... Un... En el... El... Sol... Sol... El... Res... 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 De... Resplandecía... Plandecía... De... A-N-E-A-N-E-G-R-I-A. Alegría. Alegría. Muy bien, Arek. Excelente. Vamos con Eileen. Espérame, vamos a borrar acá. Vamos a ver, Eileen. Comenzamos. Dulce. Ajá. Es. Es. Una. Una. Bebé. Ajá. Tortuga. Ajá, muy bien. E. 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 Ajá. Date con ahí. Sí. Ajá. Nante. Tie. Tie. Tiene. Tiene. ¿Qué número es? ¿Qué número es? Seis. Seis. Ajá. Dí. Die. Díaz. Díaz. Seis días. La D con la E. Seis días. De. Nac. Nac. Mi. Miento. Nacida. Nacida. Ajá. Dul. Dul. Duro. Dulce. Dulce. Es. Es. Su. T. De. La C con la O. K. Co. La L con la O. La, le, li, lo, lu. Lo. Color. Ajá. Olor. Ver. Verde. Ajá. Y. I. I. L. U. Y su. Su. K. K. Pa. U. Caparazón. Caparazón. Ajá. La D con la E. De. Caparazón. Su. Caparazón. De. De. La C con la O. Co. Co. Sí. Espéreme. De color. Olor. Sí. De color. Mamá. Estoy aprendiéndole. Ya estoy aprendiéndole. caparazón de color color la m con la y la m con la ma la r con la o marrón el el día que la de con la u dulce dulce la n con la na nació nació el sol 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 resplandecía resplandecía de alegría de alegría ajá muy bien ahora vamos a contestar unas preguntitas referentes a la lectura que hicimos hoy voy a volvérsela a leer y usted preste atención las preguntas chicos que nos tiene cada lectura es para saber si usted está comprendiendo lo que se le está leyendo si no entonces usted vuelve a leer la lectura bebé tortuga decía aquí dulce es una bebé tortuga que tiene seis días de nacida dulce es de color verde y su caparazón de color marrón el día que dulce nació el sol resplandecía de alegría 6 tortugas vamos a ver él y cómo se llama la bebé tortuga dulce o de ella dulce muy bien haré cuántos días de nacida tenía la beber tortuga seis días o diez días haré así el día que dulce el día que nació dulce el sol resplandecía verdadero o falso pero pero el día que no es verdadero muy bien y ahí tenemos bien estos son lecturas en las cuales se tiene que prestar atención a lo que usted lee sus compañeros leen hoy cuando yo lo vuelvo a leer porque se contestan ciertas preguntas ok chicos el día de hoy trabajamos en español más que todo lecturas verdad para que no se nos quite ese hábito de leer y que nos recordemos las sílabas los que están en segundo es muy importante que repasen las sílabas todos los días del nacho y no sólo lean el nacho busquen ya leer otras cosas porque si no se van a aprender el nacho de peapa igual a ashley verdad todas las sílabas y ver todo perfecto chicos vamos a dejar por aquí la clase de español vamos a pasar inglés van sacando su cuadernito de lo que hicimos ayer para vamos a continuar ya lo voy a pasar a tercero sólo permítame que ellos están terminando algo que sellaron como ya los pasos con el otro grupo y que estén que te sitios y